¡Rápido, amigos! ¡Suscríbanse al canal y dejen su like! ¡Porque Chino me va a comer ese chombi! ¡No puede chiii! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de El Jueguito de Bebé. Hoy estoy aquí en compañía de mi papá, Nupsi. ¡Hola, Nupsi! ¡Hola, hijo! ¿Qué p*** fue eso? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muy bien, muy bien! ¡Sí, amigos! Hoy vamos a estar divirtiéndonos porque hoy es un día muy divertido en el que Nupsi y yo vamos a estar divirtiéndonos. Hoy tú eres mi papá, Nupsi. Vamos a hacer cosas divertidas de padre e hijo. ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Oh, ahí hay una banana! ¿Crees que la pueda alcanzar? ¡A ver, sí, éstalo! A ver, intenta brincar conmigo. A ver quién le alcanza primero. ¡Woohoo! 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 ¡Vamos, Nupsi! ¡Llegué arriba! Llegué arriba, pero no al que aquí... ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, Nupsi! ¡Woohoo! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es muy divertido! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo bueno que es un videojuego porque si fuera la vida real ya me hubiera pegado muchas veces en mi cabeza! Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? ¡Hay que saltar! ¡Woohoo! ¡Saltemos, Nupsi! ¡Woohoo! ¡A ver quién salta más alto en el... en el... ¿Cómo se llama? ¡En el sillón, en el sofá! ¡Woohoo! ¡Woohoo! A ver quién... ¡Woohoo! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Woohoo! ¡No te veo, Nupsi! ¡Mírame! ¡Woohoo! ¡Nupsi! ¿Ahora qué hacemos? Mira, encontré algo sospechoso. ¿No les parece? ¡Esto es muy sospechoso, Nupsi! ¿Qué es eso? Creo que es una cámara en la cabeza. A ver... ¿Pero cómo te la pongo? ¡No lo che... ¡Oh, oh, oh! ¡Woohoo! ¡Ajá, la violación! ¡Ahora sí puedo grabar mis chocoaventuras! ¡Woohoo! Mira... ¡Oh, tal vez puedes ver qué hago! ¡Ay, me veo! ¡Oh, puedes ver desde la tablet lo que está haciendo Bebe Nup! ¡Qué buena onda! ¡Sí! ¡Ahí veo! ¡Me veo a ser muy guapo! ¡Sí! ¡Eres un papá muy atractivo! A ver... ¡Vamos a ver qué más cosas hay! ¿Nunca he abierto estos cajones? ¿Los abrimos? ¡Hay una soda! ¿La soda? ¡Y una galleta, Bebe! ¡Yo quiero la galleta! ¡Ay, ay, mi cabacha! ¡Se me cayó la cara de mi cabacha! ¡Eso tuvo que doler! ¡Ay, ay, mi galleta! ¡Mi galleta! ¿Me la como o la guardo? Esa es una excelente pregunta. ¡No, comité, no, comité! ¿Sabías, Snoopsy, que yo guardo cosas... Cuando yo guardo las cosas, las guardo en mi pañal? A ver, entonces estás pesado. ¡Venga, no, comité! ¡Ay, no, comité! ¡Venga, no, comité! ¡Me gusta divertirme contigo, Snoopsy! ¡Ay, no es tierno! ¡Venga, no, comité afuera! A ver, a ver, vamos afuera a divertirnos la diversión. ¡Vamos a ir a jugar! ¡Al agua, al agua! ¡Al agua, patos! ¡Me quiero mojar! ¡Sí! ¡Al agua, patos! ¡Me quiero mojar! ¡Ay! ¡Se me acabó mi poder! Voy a tomar un poco de soda para ir rápido. ¡Woohoo! A ver, Snoopsy. ¡Mira, mira! ¡Ya antes era clavadista! A ver. A ver, tírate un clavado. ¡Mira, mira, mira! ¡Los clavados de Snoopsy! ¡Ay, te pegaste! ¡Ay, mi cabeza! ¡Te pegaste en tu cabeza, Snoopsy! ¡Ahora voy yo! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! ¡Y me salí! ¡Ay, te resbalaste, Snoopsy! ¡Me enamoré con esas cosas! ¡Con esas cosas! ¡Sí, son unas cosas que se usan para nadar! A ver, ahí está. ¡Allá voy, Snoopsy! ¿Dónde te fuiste, papá Snoopsy? ¡Voy a podar el césped! ¡Está muy largo! ¿Vas a trabajar podando el césped? ¿Puedo entrar a buscar mi crayola? No veo por qué no. ¡Sí, entra! Ok, amigo chamaca. ¡Puedo entrar el césped! ¿Ok? ¡Sí, papá Snoopsy! Mientras mi papá Snoopsy está podando, voy a ir a buscar mis crayolitas a Medoch. Quiero hacerle unos dibujos a Snoopsy que se vean muy bonitos. A ver, vamos a ver dónde estarán. No me acuerdo dónde las dejé, amigos. Por aquí pueden estar mis crayolas. Si alguno de ustedes las ve, dejen su bebé like. Pero yo, por el momento, no veo mis crayolitas. No sé dónde las dejé, amigos. Mis crayolitas. No puede ser. Me voy a comer esta manchana. Esta manchana se ve rica. Ay, uy, ahí está, amigos. Y una banana. ¡Deliciosa, amigos! Porque me gusta la banana split, amigos. Es muy deliciosa. Ay, a ver. ¿Qué es esto, amigos? No lo che, no lo che. A ver, vamos a ver. Creo que es una sopa. Ah, ya sé. Es jabón, amigos. No, no quiero jabón. Estoy buscando mis crayolas. Le voy a tener que pedir ayuda a mi papá Snoopsy que busquemos las crayolas, amigos. Creo que no están. ¿Por qué hay huevos rotos aquí? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, men! Seguramente mamá no... Sí, no. Los dejó ahí, los metió porque yo no fui... A ver, aquí. No están mis crayolas. No puede ser. Estoy triste, amigos. Ese es capchup. ¡Oh! Vean, amigos. Nunca hagan esto en casa porque si no los van a regañar. ¡Ah! La tiré. A ver. ¡Oh! Acá hay otro, amigos. ¡Oh! ¡Oh! Me caí. A ver, vamos a agarrarlo. ¡Ay! No puedo subir. Es muy complicado subir. Tengo los brazos muy chiquitos. Ok. A ver. ¡Oh! No funciona, amigos. Mi crayola. Mi crayola. ¡Nopsy! ¡Papá Snoopsy! ¡No encuentro mis crayolas! ¡Papá Snoopsy! ¡Papá Snoopsy! ¡Papá Snoopsy! ¿Dónde estás? Estoy aquí en la cochina. No las encuentro. Olvidé dónde las dejé. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Mi crayolita. ¡No puede subir! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¿Qué estás haciendo, Nopsy? Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. ¡Me eché un clavado! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Los clavados son poderosos. ¡Uy! Una galleta. Esta sí me la como. ¡Ahí voy! ¡Qué delicia! Las crayolas están en la sala. ¿Están en la sala? ¡Ahí voy! ¡Es cuestión de nótica! Sí, aquí las dejamos. A ver, ¿dónde estás? ¡Ay! ¡No puedo echar! ¡Estás bien, papá Snoopsy! ¡Sí! ¡Ay, ya! ¡Ahí están tus crayolas! ¡Ah, ok! ¡No les vale con esto! Papá Snoopsy, me siento un poco mal de mi panchita. ¿No tienes una medicina? A ver, voy a buscar, a ver si tengo. Por favor, gran chach. A ver, vamos a dibujar algo aquí, amigos. Vamos a poner lo que quiero que le dejen a este video, amigos. Buena idea, Papi Spong. Un bebé. Un bebé like, amigos. Ve, ve. A ver, así. A ver, lo estoy poniendo así, amigos. ¡Uh, uh! Sí puedo pintar ahí. Muy bien. Bebé. Y luego la L. Así. ¡Ay! Me quedo un poco chueca esa L, amigos. ¡Oh! Ese también. Pero bueno, tú eres tonto. ¡Uh! Like. ¡Ah! Es que me estoy pasando más en el... ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias, gracias, Snoopsy! ¡Me siento mejor! ¡Estoy haciendo unas obras de arte! ¡Mira! ¡Mira, tengo otro plátano! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ay, mi cabeza! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Mira, mira! ¡Lo que encontré! ¡A ver! ¡¿Qué es eso?! ¡Mira! ¡Es un... ¡A ver! ¿Me lo prestas? ¡Eh! No lo creo. Mala idea. ¡Uy! ¡Bébé! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh! ¡Miren, amigos! ¡Todos dejen su bebé like! ¿Esto qué es, amigos? ¡Oh! ¡Es un encendedor, amigos! ¡Esto se va a poner feo! ¡Tal vez podré prender este sofá! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a prender! ¡Qué está pasando! ¡Ay! ¡No lo puedo prender! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se escuchan tanto ruido? Eh... ¿Por qué estamos jugando? ¡Estoy trabajando, hijo! ¡No hagas tanto ruido! ¡Oh! ¡No sé qué le pasa a Nupsy, amigos! ¡De repente se volvió amargada! ¡No puede echar! Es un misterio. Muy misterioso. No puede echar nada... ¡Uy! ¡Ya sé, amigos! Voy a hacer de cocinar. Papá Nupsy nunca me deja cocinar, amigos. Así que es mi momento. Mientras él está trabajando, yo voy a ir a cocinar, amigos. Voy a prender la cochina con este encendedor. La última vez me regañó mucho cuando estaba en la cochina jugando a que quería ser cochinero. Así que espero y no me descubra, amigos. Porque si no, se va a enojar. A ver, vamos a poner aquí... ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡No lo puse mal, amigos! ¡No puede echar! A ver, vamos a poner esto aquí. Así. ¡Uh! Ahí lo prendimos, amigos. ¡Oh, me estoy... ¡Vaya, no! ¡Estás haciendo otra vez en la cocina! ¡Ay! ¡No puede echarme! ¡Me entendí! ¡No te había dicho de entrar en la cocina! ¡No, no, no! ¡Nupsy, malosa! ¡Déjame en paz! ¡No te había dicho de estar en la cocina! ¡No, no me echas talco! ¿Por qué te echas talco? ¡Eh, malosa! ¡No, pues no! ¡No te había dicho de estar en la cocina! ¿Sabes qué? Ya no quiero jugar este juego contigo. ¡Me voy a... ¡Me voy a hacer la suicidación! Tranquilo, hombre. Tranquilo. Tranquilo, hombre. Por favor, tranquilo. Voy a hacer la... ¡Eso me ve maloso! ¡Me como todos estos! ¡Me como todo! ¡Mírame cómo me lo como toda tu cacha! ¡Qué delicia! ¡Mamá, mi atravieso! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Estoy comiendo muy rico! ¡Mamá! ¡Mamá, chameco, atravieso! ¡Me voy a ponerse eso! ¡No voy a tirar con todo y mesa! ¡No, no! ¡Perdí! ¡Perdí entre ti! ¡Nupsy, malosa! Suscríbete a mi canal, amigo. ¡Amigo! ¡Y un like, amigo! ¡Tan bonito! ¡Bonito! ¡Suscríbete al canal!